Bien, regresamos con ustedes a en primer plano, le agradecemos el que continúe con nosotros, ocho de la mañana ya con cincuenta y cinco minutos, en esta mañana me da mucho gusto recibir a la gente de eh municipal de Santa Úrsula, esta comunidad enclavada muy cerca, muy cerca del vaso de la presa eh Miguel Alemán, está con nosotros Gabino Vicente, eh Gabino, buenos días, bienvenido. Buenos días, Antonio Moreno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana, bien, este, ¿cómo va? ¿Cómo va la gestión para que el gobernador pues visite, visite precisamente y constate de los trabajos que están realizando precisamente en esta eh en esta agencia municipal? Así es, este, el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de estar con el señor gobernador en Matías Romero, donde fue la audiencia pública de este mes, y en efecto, estuvimos platicando con él, abordamos el tema de nuestro camino, que es el principal proyecto que estamos impulsando, y decidió él, pues darle continuidad a este proyecto, dio las instrucciones para que se le dé, se siga avanzando con la obra, ¿no? Creo que lo importante aquí es que este se concluya, es interesante que pudiéramos cerrar este, sería un anillo, ¿no? De, de, de Tuxepet, por la vía, con Alep, Santa Úrsula, Cerro de Oro, y viceversa, Cerro de Oro, Paso Canoa, Tuxepet, sería muy interesante generar este corredor, yo creo que es una obra que se ha impulsado ya durante varios años, y aquí vale la pena también mencionar, si quisiera agradecer, creo que me debe estar escuchando el presidente anterior, el doctor José Manuel Barrera Mojica, que fue, el que nos dio también la oportunidad de iniciar este proceso de, de, de gestión aprobando los recursos de Capufo en aquella ocasión, para que se generara esta primera etapa, desde luego tuvimos, hemos tenido el apoyo de diversos personajes de la vida política de nuestra región, como lo ha sido también la maestra Ángela Hernández Solís, que nos han respaldado, y nos hemos creo acercado a muchas personas para involucrarlos en este tema y que esto siga avanzando, y desde luego, actualmente, pues, tenemos también toda la cercanía. Que es el tema ecoturístico, ¿no? Así es, toda la cercanía necesaria también con nuestro presidente municipal actual, necesitamos también su respaldo de él, de todo su cabildo, para que esta obra pueda seguir, este, su curso. ¿Qué tan difícil ha sido tocar puertas? Creo que no, no ha sido tan difícil, más bien creo que nace en la intención de tener, este, como si, tener muy bien ubicado el objetivo, eso ha sido mi parte, ¿no? Este, el enfoque hacia lo que queremos tener, y desde luego dar todo nuestra parte también. El camino puede ser difícil, pero las puertas se nos han abierto de una manera totalmente buena, ¿no? Facilitando todo este proceso, pero yo lo atribuyo a que hay muchos factores, muchas personas que intervienen, que nos apoyan, que nos ayudan. Yo creo que todo esto también nace desde la visita que el hoy gobernador hizo cuando era candidato a nuestra comunidad, creo que se llevó una buena impresión de este pueblo, que quizás es un pueblo pequeño, pero estamos trabajando para poderlo seguir impulsando, para fortalecerlo, y pues mejorar, ¿no? Mejorar el entorno de todos los que ahí vivimos también. Yo creo que las nuevas generaciones merecen una oportunidad más buena que la que a nosotros nos correspondió, y podemos llegar a esto dependiendo de las acciones que apliquemos hoy. ¿Se tiene prevista alguna fecha? Muy posiblemente la tercera semana de octubre. Queremos hacerlo coincidir, quiero hacer también aquí el anuncio del 18 al 21 de este mes, de octubre, inicia ya el día de hoy, no mañana, pero son las fiestas de Santa Úrsula 2014, queremos también desde luego hacer un evento bueno con diferentes artistas y hemos tomado la iniciativa de que sea por estas fechas, si es que su agenda sí lo permite, y las diversas actividades que va a realizar aquí en Tuxtepec, también tendrá actividades aquí en nuestra ciudad, y desde luego que tuviera la oportunidad de inaugurar esta primera etapa, ¿no? Y sobre todo que él supervise personalmente estos trabajos que se están realizando. Pues interesante, sin duda alguna, y este, podemos decir, en términos generales, que a la comunidad de Santa Úrsula le ha ido bien, a raíz de, pues, pues aquella manifestación, aquel rechazo a la hidroeléctrica. Sí, yo creo que, bueno, en el tema de la hidroeléctrica, si lo profundizáramos, yo creo que es un tema que prácticamente lo que nosotros defendimos es nuestro arroyo, o sea, que hoy existe, eso es la elección, y sí, yo creo que sí, yo creo que Santa Úrsula no es una comunidad violenta, ni, este, no, no, por ejemplo, no hemos tenido necesidad de cerrar ninguna vialidad, de tomar acciones, este, drásticas, creo que nos hemos sabido conducir, creo que ese es el ejemplo más rescatable, ¿no? Nos hemos conducido con las instancias correspondientes, hemos sabido relacionar a lo mejor, este, cualquier problema, creo que este problema fue fuerte, pero lo han sabido canalizar, los causas correctos, ¿no? Así es. Que es lo ideal, ¿no? Sí, yo creo que sí, los problemas se deben de resolver a base de diálogo, y a base de, debe de haber un entendimiento, ¿no?, de cómo poder, este, llegar a un buen acuerdo. Pues, bien, bien, agradecemos tu presencia, y desde luego vamos a estar pendientes, ¿no?, de la fecha en que, pues, se dé oficialmente ya la visita al gobernador. Así es, vamos a, nosotros les mantendremos informado, y, este, esperamos que esto sea en breve. Gracias a, eh, Gabino Vicente, quien es, eh, agente, agente municipal de Santa Úrsula.